Tienen muy mala reputación porque ellas tienen unos dientes filosos en una hilera muy 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 filosos entonces pues desde chiquiticas muerden muy duro y sacarlas del anzuelo es súper complicado por los dientes porque son muy mordelonas entonces pues es muy fastidioso igual su ferocidad también las hace muy encantadoras porque son muy rápidas y son voraces pero no son peligrosas en condiciones normales la mayor parte de los accidentes son por mala manipulación uno siempre se encuentra con pescadores tradicionales en los pueblos en los caños y generalmente son los niños los que siempre están pescando piraña entonces ellos ponen trozos de carne y empiezan a sacar una tras otra una tras otra y se divierten muchísimo porque porque son abundantes pero después los papás son todos preocupados quitándole los anzuelos a los niños para sacar las pirañas que no los muerdan todo el tiempo uno nada con pirañas digo centros caribas es una piraña roja grande que siempre está y yo creo que le pasa uno por el lado y nunca le hace nada si uno es un animal sano no tiene por qué temer un animal moribundo chapalea y si hay sangre pues claro va a venir una y van a venir todas porque son gregarias se andan en cardúmenes densos entonces son muy rápidas este van a comer ese animal agonizante rápidamente pero si el animal no tiene pues como como deshacerse de ellas pero si es un animal sano pues el animal van a dar se va a mover y se va a ir aparte de un mordisco no va a pasar nada más es bueno que haya alguien que realmente pues controle estos cosas que ya no son útiles al medio ambiente y y pueden ellas reciclan de alguna forma y